Si no fuera, porque te he colgado en el camino de tu espera, me habías descontado Condenado a mirarte desde fuera, dejar que te tocara el sol Y si fuera, mi vida no es creerá, en la impasadora, buscando el siguiente escalón Conventido, que estás en el pecado, esperando a ver si tengo yo Y dejarte lado la vereda y la puerta de atrás, por donde te pido a echar Y de manera que la llevo antes de que vuelva a brotar, ahora es todo el campo ya Sus soldados son flores de madera y mi ejército es tujo y mi compadera Y de manera que la llevo antes de que vuelva a brotar, cerrando flores de aracolos Y si hoy en día, a muerte te creerá, decirle que para mí me hacía todo en un cajón Que me entiendes tú con la pieza por fuera, pa' que se la coman a dos Huele todas las horas, entre dentro de mi televisión Quiero yo a la burraca y que hable de esa mente y que diga que no solo el amor Me encantaba el dinero y dejarte lado la vereda y la puerta de atrás, por donde te pido a echar Como una de manera que la llevo antes de que vuelva a brotar, ahora es todo el campo ya ¡Gracias! Dices que a veces no comprendes que dices mío ¿Cómo quieres que sepa lo que digo? Siente los dedos en mis caras volando una flor Y su madre es un que me marque el domingo Dices que a veces no comprendes que dices mío ¿Cómo quieres que sepa lo que digo? Siente los dedos en mis caras volando una flor Y su madre es un que me marque el camino Gracias